Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo Elviso, estamos en ILOVE TV, estamos con Mariam Vera, de la directora de Consciencia Innovadora, Iván Llunes, dirección de ILOVE, Daniel Muñoz, dirección de ILOVE. Bueno, ¿nos puedes platicar un poco acerca de la Consciencia Innovadora? Claro que sí, yo soy la directora del área de Cultura de Consciencia Innovadora, que somos un grupo de jóvenes preocupados por la sociedad mexicana en sí, y estamos en varias áreas, en mi caso Cultura, Consciencia Social, Deportes, etc. ¿Tú qué piensas sobre esto de estar alisando ahorita con la donación de cabello para niños con cáncer? A mí me parece, que estaba comentando hace rato, que el pelo para las mujeres retiene una carga emocional muy muy fuerte, y que alguien lo haga, en general, hombres y mujeres, significa muchísimo, y más si lo haces para una causa tan fuerte como el cáncer, ¿no? Y al final nunca sabes en dónde va a quedar la generación de ti, y poner un granito de arena para mejorar la sociedad y ayudar y hacer feliz a un niño o una niña, a un hombre o a una mujer, no tiene precio. ¿Conciencia innovadora? Conciencia innovadora. Perfecto. Bueno, Abraham, Pablo, ¿puedes platicar un poco de ahí? Claro que sí, mira, ILOVE es un movimiento cultural, lo llamamos, empezamos hace algún tiempo ya, hace meses, que está basado en la esencia de transmitir, y que como esencia tiene transmitir conciencia a través del arte, crear conciencia a través del arte. Entonces, creamos un colectivo de artistas, gente, estamos buscando espacios, y tratar de esa manera de servir de plataforma para todo el medio artístico, para implementar la cultura, llegando en todos sus niveles, en todas sus categorías. Claro. El poder ser, de alguna forma, un medio para ayudar a la sociedad, para transmitir, o sea, todo lo que... Claro, es un movimiento, un movimiento cultural. Y donde todas las personas pueden estar involucradas. Correcto. Tenemos una propuesta específicamente en ILOVE.mx, que son los Art Books, que son las nuevas plataformas para los artistas, es lo que nosotros ahorita estamos ofreciendo para ellos, para que conozcan cómo son los Art Books, que es un nuevo espacio para que realmente la gente pueda conocerlos, pueda saber, o sea, transmitir la esencia del artista, y pueda conocerlo como realmente es, porque creo que no existe ese lugar donde tú puedas realmente plasmar la esencia del artista. Claro. Son los Art Books la primera propuesta que tenemos para artistas, modelos, diseñadores, fotógrafos, y toda la gente que quiera transmitir, toda la gente que crea, que creen si volvimos. Cabe mencionar que con Art Books hacemos referencia a una biografía artística, porque el arte no está solamente basado en un título, en universidades o en la metamos nosotros, ¿no? Sí. Hay gente que agarra una cámara desde hace ya mucho tiempo y se pone a fotografiar y sabes que solamente lleva 8 años y tiene unas fotografías padrísimas, y él no sabe que es fotógrafo. Entonces, aquí no es una manera de que veis, tú eres con nosotros y tenemos tu currículum, o ver qué eres, no, tu Art Book es tu biografía artística. ¿Qué haces? Es tu currículum, ¿no? Es tu currículum. Claro, por llamarlo de alguna otra manera, me tenés que ver tu biografía artística. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que estás plasmando? ¿Qué mensaje tienes para el video? Es súper, súper interesante y creo que es una herramienta súper útil como artista, porque hace rato hablaba de cuánto talento hay mexicano y en jóvenes, y muchos de nosotros no sabemos cómo hacer un Art Book. Exactamente. Y cómo mostrar tu trabajo. ¿Y qué mejor que por Internet? Y realmente no nos conocemos, eso es lo más importante, por eso surge este movimiento, porque realmente aquí es darle valor a las cosas, valor a lo que crea la gente, y valor a ese sentimiento que es, oye, yo amo esto porque lo amo, porque existe y porque se crea así de alguna manera. Sí, porque no solo es vender tu obra y no solo es vender por vender, sino también regalar un poquito de ti como artista, un poco de tu esencia, de tu personalidad, y seas algo más auténtico. Transmitir. No se tiene que perder nunca ese objetivo, eso al final es el objetivo de todo transmitir, por eso eso tiene que quedar siempre fundamentado en todo lo que se vaya plasmando, se vaya a proyectar, de eso se trata, de intentar llegar a algo, de cumplir algún fin. Y me encanta porque, perdón, en el mundo del arte se limita mucho, y al final ILOVE al ser una herramienta como tecnológica, presta a que cualquiera entre, o sea cualquiera que quiera regalar un poco de arte y de genuinaidad, está ahí ILOVE. Nosotros tenemos la verdad como mayor misión como principal, que haya conciencia a través del arte, o sea esta es nuestra mayor misión para nosotros como ILOVEX, queremos transmitir esos mensajes y eso, todo lo que tenemos que decir, queremos que se sea el medio para que la gente lo conozca y bueno, lo espero que se haga. Formatar esa cultura, formatar esa cultura en todos sus niveles, por ejemplo, también hacemos hincapié en la gente, por ejemplo, de arte callejero, arte humana, street art, entonces eso también, imagínate.